Es grande. No puedo. No importa el tamaño. Pírame. ¿Por mi pequeña estatura me juzgas? Pues hacerlo no deberías. Porque mi aliada es la fuerza. Y una poderosa aliada es. Te la vides la creadora. Crecer la hace. Su energía nos rodea a todos. Y nos une. Luminosos seres somos. No esta cruda materia. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Aquí. Entre tú y yo. El árbol. La roca. En todas partes. Sí. Y también entre la tierra. Y la nave. Tú quieres lo imposible.